forma de armar escala menor entonces empezamos a caer la quinta cuerda al aire el A a B un tono luego de B a C medio tono luego de C a D que es la cuarta al aire un tono luego de D a MI que es en el segundo traste cuarta cuerda un tono de MI a FA medio tono de FA a SOL un tono y de SOL a LA que es acá en el segundo traste tercera cuerda un tono entonces tenemos A, SI, NO, RE, MI, FA, SOL, LA listo la digitación muy sencilla y recordar que en esta mano siempre es índice medio en la mano derecha listos ya tenemos una escala son tres ejemplos de escala la segunda escala es la misma escala en LA menor pero armónica entonces sería LA de LA a SI un tono de SI a DO medio tono de DO a RE un tono de MI de RE a MI un tono de MI a FA medio tono y aquí cambia de FA a SOL pero el SOL es alterado entonces vamos a hacer SOL sostenido LA de SOL a LA medio tono entonces aquí quedaría FA no quedaría un tono sino tono y medio listo y de SOL a LA medio tono nos devolvemos para aprender a conocer las escalas con el oído hacemos la diferencia es esta si ustedes se dan cuenta es pura escala de la música árabe o de la danza árabe si ustedes se dan cuenta es pura escala de la música árabe o de la danza árabe si luego tenemos la escala melódica luego tenemos la escala melódica que hacemos LA en la misma tonalidad de la menor LA SI DO A ver LA LA A SI un tono de SI a DO medio tono de DO a RE un tono de RE a MI un tono de MI a FA un tono ahí está alterado FA sostenido si luego hacemos SOL sostenido también alterado de FA a SOL sostenido un tono y luego LA pero esta escala tiene la diferencia en la con la armónica que se devuelve natural entonces sería SOL natural y FA natural o sea se devuelve como la primera escala que hice que es LA menor natural vamos a hacerla otra vez FA sostenido SOL sostenido LA SOL al aire ahí ya no se devuelve igual y FA natural MI RE NO SI LA Listo entonces estas son tres formas de hacer escala menor con distintos grados esta la escala natural la escala armónica y la escala melódica la escala armónica es la que tiene el sexto grado alterado y el sexto grado alterado y la escala melódica tiene el quinto y el sexto grado alterado pero las practiqué mucho las pueden hacer también en una octava por ejemplo voy a empezarla acá re re mi la sol la sol sol fo y la estoy haciendo una octava arriba vamos a hacer la armónica vamos a hacer la armónica en una octava arriba de la partitura que puse ahí importante aprenderse de esto la diferencia de estas tres escalas son muy comunes en la música 1 2 3 5 6